Hola, soy David Cresponeira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es miércoles 1 de marzo. La violencia se hizo presente en una manifestación masiva contra la reforma judicial en Tel Aviv, que se realizó como parte de una nueva jornada de protestas y bloqueos llevados a cabo en todo Israel por opositores al gobierno de Benjamín Netanyahu. Según la policía, algunos manifestantes agredieron con rocas y objetos a oficiales, mientras que estos usaron gas lacrimógeno, granadas aturdidoras y cañones de agua para dispersarlos ante sus intentos de bloquear una vialidad principal, además de realizar detenciones agresivas, lo que llevó a duras escenas no vistas hasta ahora en las varias semanas de manifestaciones antigubernamentales. Al menos 11 personas resultaron heridas y unas 50 fueron detenidas. Horas después, en otra movilización en Tel Aviv, un grupo de manifestantes antigubernamentales se arremolinó en las cercanías de un salón de belleza en la Plaza Ahmedina, donde se encontraba Sara Netanyahu, esposa del primer ministro, quien terminó por ser evacuada del lugar bajo un amplio operativo de la policía. Tras lo sucedido en Tel Aviv, Netanyahu aseguró que su gobierno no tolerará la anarquía y comparó a los manifestantes implicados en agresiones a policías y bloqueos con los extremistas que causaron destrozos el pasado lunes en la localidad palestina de Jaguara, acusando a la oposición de actuar de manera irresponsable y haciendo un llamado a frenar toda nueva escena de violencia. En respuesta, Jair Lapid, líder de la oposición, deploró la comparación con Jaguara, que llamó un pogromo de terroristas y tachó de agitadoras y terribles a las palabras del mandatario. El líder del partido Mahanea Mamlahtí, Benny Gantz, instó a Netanyahu a una reunión para sentar las bases de un compromiso sobre la reforma judicial que urgió como necesario ante la tensa situación en las calles con motivo de la reforma. Asimismo, en un inusual paso mutuo tomado entre integrantes del gobierno y la oposición, los diputados Juli Edelstein y Dani Danone del Likud y Gadi Eisenkot y Gili Truper de Mahanea Mamlahtí emitieron una declaración en la que instaron a ir por un compromiso sobre la reforma judicial. El gobierno de Netanyahu avanzó en la Knesset varias iniciativas de ley claves de su agenda. El proyecto para impedir la destitución del mandatario, la pena de muerte para terroristas y una de las piezas de la reforma judicial concerniente a las facultades de la Corte Suprema de Justicia para revisar legislación parlamentaria. El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, generó polémica al afirmar que las autoridades deberían erradicar la localidad palestina de Jaguara. Tras la controversia, Smotrich afirmó no referirse a una desaparición de Jaguara, sino de actuar contra los terroristas que residen en el lugar. Estados Unidos condenó como irresponsables las palabras de Smotrich y pidió a Netanyahu a públicamente hacer lo mismo. La policía de Israel informó que este día detuvo a ocho sospechosos adicionales presuntamente ligados a los disturbios en Jaguara. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.